y hola que tal a todos como están sean bienvenidos un nuevo vídeo aquí con ustedes carlos cg o espero que todos estén de lo mejor señores de aquí vengo estando con un gran compañero y nuevo youtuber y además de esto miembro del clan de hell's player ángel qué onda ángel preséntate como están compadres aquí su amigo hpc angel of war pues dándole con todo aquí yo ya empezando este combinó canal ahí lo visitan y se suscriben este pues ya con season pass descargado así es así es así es pues bueno aquí primero que nada pues antes de comentarles qué onda con esto de ángel pues vengo a presumirles aquí que gracias a este gran amigo y después parte del clan también de hell's player este pude tener noctown 20 25 y pues bueno vamos a ver unas partidas no y después bueno vámonos aquí si vamos a estrenarlo la verdad es que hace no sé ni 10 minutos que que ambos lo tenemos porque este matamente me rolo la licencia si pues ya vamos a ver qué tal dicen que está buenísimo y vamos a ver si es cierto muy buenos reviews del juego así que eso es bueno y bueno pues este como lo estamos mencionando ángel acaba de empezar hace cuánto tiempo casi una semana más o menos ángel como una semana más o menos acaba de empezar así con este mundo youtube y pues bueno ya saben que trae ya saben que trae todo el apoyo de pues aquí los hell's player y pues ahí en la descripción del vídeo como todos los demás más saben que va a estar su canal por si se quieren dar una vuelta obviamente acaba de empezar y como ustedes ya saben que todo lo que acaba de empezar pues este dentro cuando empieza pues uno empieza así como como le sale la cosa y ya con el tiempo va agarrando su estilo entonces pues no no abusen y este pues de hecho ojalá que se pasen por ahí por su canal señores y dándole con todo el halo black ops yo espero enfocarme más en black ops pero igual también variar le digo tampoco sí claro es la clave es la clave o sea hay gente que de una sola cosa a mí me gusta de todo pero por ejemplo en en ahorita pues primero avente mucho halo ahorita aventar mucho black ops y luego ya después lo voy a equilibrar todo miren aquí podemos ver noctown welcome to noctown este vamos a ver qué tal este la neta me gusta mucho ahorita me comentaba un amigo que está muy bueno pues para traer los zombies atrás de ti porque no hay fuego y no hay donde batallas tanto entonces pues bueno pues vamos a ver hasta cuál llegamos y quiero ver si esta prueba que me han dicho que aquí viene a me ven aquí cuando ya llega cero los zombies tienen los ojos azules y se ponen más más choridos órale vamos a ver qué tal este para los que recuerdan este pues para los que no saben pues noctown acaba de ser liberado hace pocos días no si no me equivoco este sí de hecho salió creo que ayer entonces pues está definitivamente está recién estrenado yo apenas me estaba acostumbrando entre los zombies y no aguantamos mucho pues ya saben que tengan que me tengan un poco de paciencia porque no más me voy a acostumbrar al primer mapa ese de fuego que no me acuerdo cómo se llama entonces se pone ese mero ese mero mapa entonces pues bueno denme chance irme acostumbrando nunca jugué en noctown ni siquiera el original nunca pude tener black ops son de esos juegos que siempre quieres pero nunca por x o ya nunca tienes deja tú y luego lo vendían re caro o sea el juego tiene antes de que saliera black ops 2 salió un este lo vi en black ops 1 y todavía en mil varos y de que no como que se aprovechan como dice no pues este juego es de los más vendidos ah mira nos podemos ir por aquí aquí me tiré por el porsche está medio encerrado pero que raro ah creo que tienes que hacer algo para pasar por ahí ahora antes de que venga la zombada ahí viene zoom zoom vámonos ahí no traigo misiones vamos a comprar esta vamos a ver que tal y uy 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 ahí va ahí va kaboom está buena buena creo que está en inglés este mapa o sea no está en español ya ves que todos los diálogos si no me equivoco creo que está en inglés bueno es que mi micro black ops mi black ops este está en este en español sí y tú bueno este que este cómo se llama dinos ángel cómo se te ha parecido black ops 2 cuéntanos mínimo algo para que la gente te escuche si no yo esperaba menos después del warford 3 a mí no me gustó nada el warford 3 yo esperaba como el warford 2 yo sigo que el black el black ops el club duty favorito que ha tenido yo esperaba un warford 2 mejorado no no me gustó nada creo que llegue como el prestigio 1 y ya no lo dejé jugar yo ni siquiera quise el prestigio lo compré como yo creo que muchos lo compraron para jugar con los compas este creo que esa fue la razón principal de que lo haya comprado pero que no me gustó no se me hacía demasiado o sea hay veces que juegas una partida y ni siquiera puede estar a gusto porque killstreaks, killstreaks, killstreaks y demás si se acababan bien rápido porque generalmente los que se estren sin morir pero ahí había de que no que te apuntaran tú los sacabas no pues había muchísimos que poner en eso y yo disparaba mucho me atonté ahi voy ahi voy ahi antes de que me tralee son bien trolls sobres ahí va está listo gracias bueno aquí vamos este mínimo vamos a... es la primera vez señoras tengan paciencia hay que ubicar mira hasta allá está la caja y hay que abrir puertas me supongo varias sabes mucho hay una rocota aquí déjame ver voy a abrir esta de todas maneras el dinero fluye como dicen a ver vente vente aquí creo que aquí está la caja a ver la hace pichar sobres simón mira ya sabes a ver que nos da algo bueno pero si digo el blanco pues si me gusta mucho la verdad eh de todas maneras como es una está de machine gun ya tú sabes dame algo bueno papi dame algo bueno pero está bien si si me me late si la neta si a mi me gustó mucho este esas de que dije cuando yo no soy muy fan de los cuts este los compro como para cotorrear con la con la banda pero este este si dije todo lo que estuvieron soltando videos y aparte que me gustó mucho zombies de esas veces que dices no puedes dejar pasarlo este no puedes dejar pasarlo bueno incluso yo ni siquiera he tocado halo 4 por este juego y es lo que mucha gente decía que cuando salía black ops 2 ya la gente ya no iba a tocar halo 4 halo si de hecho si ven si si yo 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 es lo que no no voy a comprar black ops 2 tampoco porque quiero halo y nambe al mero dio me lo compre si no yo tampoco entonces este así como le hice dije ni modo así sin feria pero con black ops 2 y no se valió la pena la neta son de esos y halo 4 no es que sea un mal juego y todos lo saben es muy buen juego el detalle aquí es que black ops 2 es una perronada este el multijugador ya no esta tan marrano este zombies esta muy bueno incluso la campaña que de los bots casi nadie toca la campaña a mi me llamó la atención no se ya la has jugado si ya la he jugado no la he jugado tanto como el black ops 1 el black ops 1 creo que me la acabé osea fue lo primero que jugué pero este no la he jugado tanto llevo como la misión 3 pero igual si se me gustó porque es como que cosas futuristas pero buenas no son las típicas de osea las balas como tipo si si yo pensé que iba a ser algo asi yo pensé que iba a ser muy feo el futurista osea es como asi que demasiado exagerado pero no la neta pero no no esta muy bueno son armas creibles de hecho y luego pues por ejemplo los trajecitos esos con el hay un trajecito para no espoilear señores hay un trajecito con el que vuelan en las misiones creo que en la segunda o tercera misión y ese trajecito si osea no esta tan alejado de la realidad porque si hay de esos de hecho el otro dia vi uno asi y ver a nuctown asi con que esta muy cerca de la realidad de estas cosas estas acostumbrado a ver a nuctown asi bonito guapo limpio y ah caray mira mira el paca punch uuu vamos a juntar 5 ay 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 simon es que me le fui encima a esas punt … ya corren ya corren ya corren ya corren ya corren aaah corrio dependo de ti a ver a ver a ver metale a esta cosa Ahí está ya Lo bueno es que siempre demora al final Y no en medio rancho Dame algo bueno Dame algo bueno Pero sí, digo sí Ya, pero tampoco hay que dejar abandonar Halo Nunca se debe abandonar un Halo en la vida No, Halo 4 está muy bueno Y la neta sí, lo que pasa es que Este, no sé Está chido variarle, ¿no? O sea Y luego ya viene otro Gears of War, entonces O sea, va a estar buena la cosa ¿Te lo vas a comprar o lo estás considerando al menos? Pues Sí lo estoy considerando Fíjate que no tengo ni un Gears Rente el Gears 3 Jugué muchísimo, todo el multiplayer lo jugué un chorro No sé a qué nivel llegué, la verdad Lo renté como 3 veces Pero pues ya como que se me pasó Lo jugué el War 4 3, pero pues No, no me lleno Lo de War 4 No me acuerdo Lo de War 4 3 conmigo era más Ay, no me digas que me he encerrado Ay Dios, ay Dios, ay Dios No, me pasé de lanza, ese sí Esa ya fue cosa mía Ya fue cosa mía Ya me lo maté Híjate Y ya traíse a toda la perrada No, bueno señores La neta, sí fue mi culpa Esta es la cinemática final de Nookdown El misil, este, nuclear Este, cómo mostrará Cómo está la cosa, ¿no? Bueno Este, entonces, pues bueno Muchas gracias Ángel por estar aquí Conmigo Aquí conmigo Nosotros vamos a seguir jugando Algo de zombies ¿Algo que quieras decir? Este, no, pues Gracias a todos Este, por darme el apoyo También Carlos Este, pues ahí Pásense por mi canal Ahí van a ver noticias Cosas Ahí Chequen el video Ahí van a ver Pues Tips para jugar multijugador Ya saben No, que es pro Entonces ya saben Con todo razón Sobre señores Pues está empezando Entonces denle la oportunidad De pasarse por ahí Por su canal En la descripción del video De su canal Y pues bueno Ahí más adelante A ver si mañana se hace Un stream también De, de Pues también aquí jugando Nookdown Este, estrenando también Este, a ver si mañana Se hace algo Ahí les estaremos informando Y pues bueno Ahí nos estamos viendo En un video más Yo soy Carlos Egeo Estuvimos con Ángelo Guar Y pues Hasta la próxima señores Bye a todos Chau